Ah Esto para madre venir allá de la Ciudad de México Y venir a la banda que dice Bueno amigo, sí Chiquen las chicas Madre, esto es para el otro lado Y Rafael No caiga bien No caiga bien No caiga bien Lo que ustedes no tienen aquí ¿Ves? El rock mexicano El rock and roll El rock de la banda ¿No? Las pichas calles Las tocadas Olvídense Estamos en Estados Unidos Chiquitas madre La marcha Y Lo que estamos en Puerto bla Por favor Bar Whit La sopa Lo que estamos en Puerto bla Por favor Todo lo que está en Puerto bla Arlaban de veces, pero venir a verlos a ustedes a la banda cabrona que se vendó esa pincha aventura de estar aquí en el país a las fringesas la banda esta es esta es la banda bosti cabrones el que se sienta bien a toda madre que no que quita su madre tira México cabrones tira México tira México tira América ¡Aquí el solito el ángel! ¡La que no es posible! ¡Sigue a su madre al gobierno! No se le quiere tomar la historia pasó, la gente no lo puede mirar Esta que no es por la chaca y cojo, pero estamos siempre ganando el mar Esta que no es por la chaca y cojo, pero no es por la chaca y cojo, pero no es por la chaca No se le sea, no es por la chaca y cojo, pero no es por la chaca y cojo, pero no es por la chaca y cojo ¡Seguércico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!